Baje usted del vehículo que voy a proceder a la inmovilización y a su denuncia por carecer de permiso de conducir. Que no, que no me bajo. Ni tú, ni cuatro como tú me va a undercose. Digo, es que se lo tengo que inmovilizar con la grúa. Dice, palabras textuales, esto era muy típico. Me tiene que matar a tú a mí, me dice el tío, para quitarme el cose con la grúa. No, mire usted, matarlo no. Pero tengo que quitar... ¿Salió por la ventanilla? Ese, el hermano, el primo, el otro primo, pero conmigo y con los veintitantos hombres que conformábamos, y un par de mujeres que hubo también en la unidad, que conformábamos nuestra unidad. Nos llamaban Los Cobras, unidad especial de policía local, hoy llamada unidad de respuesta inmediata. En ella había gente del GAR, gente, como te he dicho, de la Legión, Cabo I de la Legión, de Infantería de Marina. Un servidor fue Cabo I de Infantería, pero yo procedía, había pedido la excedencia en Securitas, donde yo era escolta del vicepresidente del Congreso Mundial Judío. Entonces teníamos ya los bigotes un poco negros ya del humo de los cañones, ¿no? A mí ya, no sé, salían por la ventana. Bueno, pues aquel tipo dijo que yo me había cagado en sus muertos y nunca me hubiese cagado en sus muertos, porque respeto mucho a los fallecidos de todo el mundo, incluso a los de mi enemigo. Me cagué en su puta madre, pero me denunciaron por eso. ¿Te denunció? Sí, me denunció. No había nadie presente y trajo tres testigos falsos. Otra vez, más testigos. ¿Qué trajo a qué? ¿A tres testigos qué? Trajo tres testigos falsos que no estaban allí. ¿A tres falsos? Y dijeron, sí, sí, le dijo eso. Y yo lo negué porque, claro, no quería pagar los 90 euros de multa que me impuso su señoría, pero me entraron ganas de haberle dicho, señoría, los voy a pagar muy a gusto, no me caguen sus muertos. Fue en su puta madre, ¿por qué? Pero claro, ante tres testigos, lo hicieron bien porque los juicios no los gana quien tiene la razón. Que en este caso la tenía él, ciertamente, porque un improperio le propicié. Sí. El juicio lo gana quien es capaz de convencer. Y ellos convencieron más que yo. Que estaba yo pensando que si la policía, si todos fuesen como tú, ¿no? España en cinco días se pone en orden. Pregúntamelo. Pregúntamelo. ¿Qué te pregunto y qué? Eso, haz la pregunta. Bueno, esto está grabando. Pues no, yo creo que no. Mira, el motor de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad no son los policías como Ernesto Pérez, que están flipados con la policía, que son ardorosos, que son apasionados. No, 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 nosotros no somos el motor. El motor de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad es la media. Están los que lo damos todo y un poquito más, flipados, los rambitos, los que dicen que te has creído que vas a heredar a la policía. Eso leo mucho por aquí en los comentarios a veces, ¿eh? Mucha gente que bajo mi punto de vista, ojalá más como vosotros, comentarios de gente que quizá no sean policías, que le llaman Rambo, le llaman... A mí me han dicho el rampito, el pistolita, tú te has creído que vas a heredar a la policía, tú que te crees que vas a carmear el mundo. Los que pensamos, mejor dicho, los que obramos de modo tal, que por eso nos regalan este tipo de calificativos, no somos el motor. El motor está en la media. Estamos los que, como yo, damos mucho y con muchas ganas, que creo que son muchos, pero no lo suficiente, ojalá fuesen más. Luego está una media que no lo da todo, que no resta, pero que está ahí y que hace la media. Y luego están los que restan. Y dentro de los que restan está la especie del corrupto. El que resta es el que no te deja a ti bajarte del cose para que cachee, porque no quiere problemas. Y luego está el corrupto que no quiere que te bajes porque quizá él tiene algo que ver con aquello. Que los hay. Nos gusta ocultarlo. Pero los trapos sucios, eso de que los trapos sucios se lavan en casa, es mentira. Quienes tanto alardean de lavar los trapos sucios en casa, lo único que hacen es amontonar más trapos. Y cada vez hay más trapos sucios y no se lavan. Los trapos sucios, si se lavan en público, mejor. Porque nos da tanta vergüenza que queremos lavar más trapos. Porque nos da vergüenza de que la gente diga, tantos trapos sucios teníais. Así que no. Yo creo que los que son, como tú dices, como yo, agorosos, entregados. Esa pasión, esa convicción. No somos el motor. Ojalá hubiese más. Y esa fuese la media. Pero la media está el que te dice, mira Ernesto, entré aquí porque ser policía es guay, se cobra bien, y es fijo, trabajo para toda vida, y con el paso del tiempo le he cogido gustillo. Esa media es la que tira para adelante. Ese es el motor. Luego están los flipados, como yo, que en algunos momentos, pues podemos darle, aunque esté feo que lo diga, una gota de calidad a determinados servicios. Donde otros no llegan y dicen, mira, esto, esto, y eso. Hostia, pues no había pensado en ello. Menos mal. Y luego están los que te he dicho, los que los cucharas, ni pinchan ni cortan, restan, nunca suman. Pero tú no puedes formar un equipo con 11 mesis. Es imposible. No, necesitas a un Iniesta, y necesitas a un Ter Stegen, que como soy culés, uno de mis fallos, que soy culés, por eso me voy a este ejemplo. Necesitas a un pique, y necesitas cada uno en su... No necesitas 10 goleadores. Te entiendo. Y que yo no, lo que muchas veces también he leído por aquí, que sí, con este podcast intentamos blanquear el ejército, la policía. Yo busco que gente como tú cuente la verdad, pero que no critico, habrá actuaciones como todo tipo, ¿no? Habrá el policía de turno que haya actuado mal y bien, como en todos los sitios, pero que gente como tú, con dos cojones, y me lo permites que te lo diga así... Yo también la he cagado. Sí, que todos la cagamos, pero que me refiero a día de hoy, con dos cojones, que veo en noticias mucho buenismo, mucho... Hay mucho buenismo, pero también hay mucho policía con dos cojones. Mira, te voy a decir una cosa. Que no se habla tampoco. Que no lo sabrán. O no interesa. Mira, hace cuatro meses, cinco quizá ya, un compañero policía local de un pequeño pueblo vasco abrió fuego contra dos tipos que lo atacaron con cuchillos. A uno le dio en el pecho un par de tiros y al otro le dio en el hombro. Ese compañero joven, novato prácticamente, fue capaz de hacer lo que otros más veteranos con más experiencia no fueron capaces de hacer. Hay gente que sabe lo que tiene que hacer, lo que puede hacer, lo que está obligado a hacer y además es capaz de hacerlo. Hay gente con cojones, con conocimiento y con implicación. Del caso del que te estoy hablando, seguramente nadie ha oído hablar. Nadie. Pues yo hablo con este compañero cada dos o tres semanas y me dicen, aquí no hay acusación contra mí. El Ministerio Fiscal dice que va conmigo a muerte. Y los malos, ahí están, se han recuperado y en prisión están con los dos tiros, uno en el peso y el otro en el hombro. Conmigo pasó lo mismo. Cuando yo le metí dos tiros a quien intentó matarme... Ahora te preguntaré, por eso que... Pues cuando yo le pegué los dos tiros a aquel tipo que intentó matarme, hubo gente que me dijo, ¡jo! ¡Qué follón! Digo, ¿por qué dice? Porque le has dado dos tiros a un tío. Digo, ¡fuu! Claro que era un follón, porque si no se lo hubiese dado, mi mujer, en vez de estar a punto de abortar, como terminó abortando porque estaba embarazada, estaría en un entierro. En vez de abortando, estaría en mi entierro. Claro que es un follón darle dos tiros a quien está intentando matar. Pero afortunadamente aquí estoy. Contra mí no hubo nunca acusación. Y mira que hubo gente mala incluso dentro del colectivo, dentro de la propia policía, de mi cuerpo y de otros cuerpos que intentaron enmierdar, enmierdar mi actuación. Enmierdar. Como, ¿qué hacía allí Ernesto en aquel barrio? Pues, ¿qué hacía? Pues, lo que hacía todos los días. Tratar de coger coca, heroína, requisitoriados. O sea, gente en busca y captura.